Yeah, 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 na, 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 eh PCM, PCM baby, ja, PPLP, muy duro baby Haciéndolo en mí, oye, brrrr No sé qué será de mí, si tú ya no estás aquí Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Créeme, te extraño mami, por favor regresa a mí Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Yeah, yeah, na, 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 eh Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Porque tú te fuiste sin decirme nada, que pensaste que no dolería Solo quiero saber qué fue lo que hice mal, si te trate mal no es lo que quería Baby, ¿dónde es que tú estás? Solo mándame en location y yo te llego a buscar Este asunto hay que aclarar Ey, dime que me amas, que yo te amo de verdad Ey, que tú sabes que por ti dejé todo lo malo por contigo ser feliz Que me castigue Dios, baby, si eso no es así Mami, dejemos el problema y vuelve aquí No sé qué será de mí, si tú ya no estás aquí Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Créeme, te extraño mami Por favor regresa a mí Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Yeah, yeah, na, 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 eh Todo mi mundo se está derrumbando, mis días son de color gris Ey, todo mi mundo se derrumba Ey, nuestro amor se encuentra en la tumba Ey, pero aún respira, está dañado Ven, vamos a salvarlo Ey, todo mi mundo se derrumba Ey, nuestro amor se encuentra en la tumba Ey, pero aún respira, está dañado Ven, vamos a salvarlo Yeah, yeah, yeah Que tú eres la que sana todo mi dolor Cuando estoy triste, tú me haces sentir mejor Mami, tú eres la cura para este amor Si estás conmigo, mi mundo cambia de color Que tú eres la que sana todo mi dolor Cuando estoy triste, tú me haces sentir mejor Mami, tú eres la cura para este amor Bebecita, vuelve, por favor Baby, cuando quieras volver aquí te estoy esperando Tú sabes que eres todo para mí Te amo Pasa, te amo Pepe, lepe